Vamos a hablar de algo que nos enorgullece a todos los salvadoreños, porque aquí nosotros tenemos que decir, hay mucho talento artístico que también no solo se demuestra en el territorio salvadoreño, sino también fuera de nuestras fronteras. Exacto, miren, cosas como esta vale la pena sacarle a la luz de todos para que veamos que en realidad estamos haciendo historia, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Presta atención a lo que se viene porque sé que le va a encantarlo. Así es, miren, nuestra compañera Fátima Cornejo se fue a hacer un reportaje muy interesante de uno de los más reconocidos escultores de nuestro país. Él este día se va para Francia a participar en una importante exposición que se denomina como las ligas mayores en este tema, en este ámbito de la escultura. Y bueno, Fátima nos va a contar un poco de su trayectoria, de quién se trata y todo lo que tenemos que saber de estos artistas que siempre ponen en alto el nombre de El Salvador fuera de las fronteras. Así que si usted se lo encuentra este día camino al aeropuerto, deseele lo mejor, que le vaya súper bien, porque esto le conviene a él y por supuesto nos conviene a nosotros como país. Y obvio que nos hace sentir muy orgullosos. Veamos a continuación el reportaje. Una preciosa obra de arte, ¿verdad? Una obra de arte que será expuesta en París por el escultor Guillermo Perdomo. Acompáñame a conocerlo. Un escultor más que todo tiene que ser 100% escultor porque la escultura es tan demandante que no podemos mezclarla con pintura o con otras actividades. Por ejemplo, en mi caso, mi producción me toma una cantidad grande de tiempo, entonces me dedico 100% a producir. Entonces, de hecho, una de mis labores es un enfoque totalmente a obra pública, a obra monumental, precisamente para que se amplíe la gente que pueda ver mi obra. Ahora, resumiéndolo, te podría decir que mi inspiración es la naturaleza. Comenzando, yo comencé con la figura femenina, entonces qué más inspiración que el cuerpo y las formas de una mujer. Copio de la naturaleza y simplemente lo hago a mi lenguaje. Entonces, porque todas estas, por ejemplo, la última serie, la que precisamente va para París, en su mayoría son piezas ecuestres, caballos. Esta ya es mi tercera exposición individual en París. Ya he tenido dos exposiciones anteriores, una en el centro Cornac y otra en Galería Marumo. Esta va a ser en Galería de Europa. Bueno, una obra que yo considero de las más importantes de mi producción artística es la que está ubicada en la avenida Jerusalén y Boulevard Monseñor Romero, que se llama Homenaje a la Memoria, que inicialmente se llamó Naturaleza Muerta. Esta es una serie de troncos en concreto, son 96 troncos. Y realmente es una obra bastante fuerte, que yo como artista la consideré necesaria hacer en un país como el nuestro, en que estamos ocupando los recursos naturales de una manera, más que ocupándolos, prácticamente destruyéndolos, el caso de los bosques. Descubramos el trasfondo de estas imponentes esculturas. Mira, de mis piezas más importantes que llevo o que van a estar exhibidas en París, hay una familia de caballos, que es precisamente la que aparece enfrente de mí. Y es importante porque todo el tema de caballos conlleva un montón de temáticas y de trasfondo que no conocemos. Por ejemplo, las técnicas de toda la serie ecuestre son bronces y aluminios a la acera perdida. Normalmente en esculturas el material bronce es el material tradicional, o sea, y la técnica que se ocupa es fundición a la acera perdida. Los títulos, por ejemplo, son familia de caballo, caballo de Troya 1, caballo de Troya 2. Mira, yo como artista siempre he tenido problemas al bautizar mis piezas. Y no dudamos que la ciudad de París se enamorará del toque de este artista salvadoreño. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo.